Sí, efectivamente y sin duda para mí el mejor equipo de Europa, que mejor baloncesto está haciendo y no con las mejores jugadoras de Europa, sino con algunas de las mejores jugadoras del mundo, realmente. Entonces, bueno, pues es una oportunidad tenerlos aquí en el Felipe y es un buen reclamo. Dificultad máxima, ganar es prácticamente una quimera, pero siempre que uno salga a la cancha hay que intentarlo, ¿no? Siempre, siempre. Nunca se da nada por perdido. El deporte tiene que enfrentar a dos equipos, los dos estamos en la misma categoría que es Euroliga. Luego ya podemos hablar de presupuestos y nombres de cada jugadora, pero bueno, la ilusión por jugar contra este tipo de equipos, sabemos el resultado que puede ser en contra lo más seguro, pero aún así eso no nos quita la ilusión de luchar y de querer salir y de querer prepararnos para estas ocasiones. Tú has tenido la fortuna de estar en proyectos también de mucho calado, como cuando estuviste en Hungría, realizar un paralelismo entre ellas y nosotros a nivel de presupuesto, estructura, todo, es una diferencia sideral. No hay comparación, no se puede comparar, eso realmente es otro nivel y además estamos hablando del quizá el mayor nivel que hay ahora mismo en Europa, una vez que Caterinburgo, Kurs y demás ya no están en Euroliga, pues todo esto recae sobre principalmente este equipo, sobre el Fenerbahce, y tiene ese dominio y ese estatus de que todas quieren ir ahí, saben lo que pueden ganar económicamente ahí y cómo las van a tratar ahí. Entonces, eso es inigualable por cualquier otro equipo. Mirage, ahora te preocuparán muchas cosas, hay un tridente de ellas que está siendo absolutamente desequilibrante, pero hay mucho más que eso. Todo, no puedo resaltar a tres realmente, es un equipo tan completo, quizá en Liga Turca con los cupos y que tienen que estar siempre en pista jugando a las turcas, pues sí que puedes encontrar y ver otros puntos débiles, pero en Euroliga es que es un equipo súper sólido, es cierto que el baloncesto está haciendo tanto adelante como atrás. Carlos, buenas tardes. Fuera de lo táctico, fuera de lo que es trabajo en pista, ¿cómo prepara el entrenador al equipo ante una situación de esta? ¿Es en lo emocional? Intento prepararla, pues como cualquier otro partido al final, el que el jueves no seamos peor equipo que el miércoles, es una frase que muchas veces digo o las digo cuando jugamos contra equipos superiores y ahora tenemos adelante el más superior que hemos jugado hasta ahora en todo lo que llevamos de proyecto y demás, entonces, bueno, tenemos que hacer muchas cosas bien para que ellas también hagan cosas mal y a partir de ahí, pues oye, ser un equipo mentalmente fuerte, que yo creo que no lo están demostrando las jugadoras, ser un equipo mentalmente poderoso y fuerte que sepa gestionar la doble competición y bueno, a seguir ahí, ese trabajo incidiendo, 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 para que al final ese mensaje cale a las jugadoras. ¿Y el objetivo deportivo del partido? El juego es intentar ser el mejor equipo que haya, competirlo, intentar ser nosotras en nuestro juego de una forma regular, que no lo estamos consiguiendo por ahora, así que tenemos momentos buenos o 30 minutos buenos de 40 en los partidos, pero los malos son muy malos y los buenos son buenos. Entonces, bueno, esa regularidad que poco a poco jugadoras, que prácticamente puedo contar 5 o 6 jugadoras que no están en su mejor momento físico, entre ellas lesiones, entre ellas que hay cansancio y demás, y bueno, pues sacando días, sacando entrenos para que esas jugadoras recuperen ese nivel físico, que es lo que nos permitirá ser regulares en ese aspecto, porque al final, bueno, pues sí, si juegan 6 o 40 minutos, pues algún, o 7 o 40 minutos, pues algún bajón hay. Si las que entran no rinden al mínimo que tienen que rendir para poder mantener esa regularidad, pues al final tenemos un equipo irregular y con dudas en ciertos momentos de partido. Entonces, bueno, ahora mismo luchando contra esos aspectos, pero al final, si el problema es físico, que es lo que parece que estamos sufriendo ahora mismo, pues es cuestión de tiempo. Último, por mi parte, ¿jogas con los dos partidos? ¿Jogas con el del domingo también? ¿Piensas en ser libre? Siempre, siempre hay que tener la doble competición en el ojo, a nivel emocional y a nivel técnico-táctico, porque al final, sí que es cierto que son equipos muy diferentes y que hacen conceptos totalmente opuestos. A veces, a veces, das con equipos o con semanas que sí que hay sistemas de ataques que puedes usar en el scouting, conceptos defensivos que te valen para uno y para otro equipo. No es el caso esta semana, pero sí ha sido el caso de otras semanas. Entonces, bueno, cosas que ves ya anteriormente te sirven para seguir construyendo de cara al próximo partido. Gracias, Guillermo, Carlos. Gracias, gracias. En el vestuario, Carlos, ¿qué sensaciones palmas? ¿Qué ambiente ves? Porque para muchas jugadoras, Juan, partido de estas características, tampoco es habitual. Bueno, pues veo un equipo que o es blanco o es negro. Y yo creo que esa es una mentalidad equivocada. Veo un equipo que cuando se gana hay euforia y parece que todo bien y con un equipo que se pierde que parece que todo está mal. Entonces, que también suele ser algo bastante habitual en el deporte femenino, al menos el que yo me estoy encontrando. Y bueno, pues quizá que necesitas más moverte entre grises, entre grises positivos, entre grises negativos, pero que te permitan siempre mantenerte en esa línea, en esa regularidad. Que ni cuando ganas estos tópicos de cuando ganas no eres tan buena ni cuando te ganan eres tan mala, pues parece que el equipo sí se mueve en esos tópicos, ¿sabes? Entonces, incluso muchas veces dentro de un mismo partido. Parece que cuando llegas al descanso el partido está ganado, está todo perfecto, está todo bien. Y a los cinco minutos de empezar el tercer cuarto parece que estás 20 abajo y realmente estás 5 arriba. Entonces, bueno, pues ahora mismo nos movemos en esa situación. No sé si es por inmadurez de las jugadoras, por irregularidad, por su forma de pensar, porque son un equipo joven, que también lo somos, porque mentalmente quieres o de corazón quieres, pero las piernas no pueden en algunas. Entonces, bueno, pues como cada caso es diferente, pero sí que es cierto que nos movemos en blancos y negros y en un extremo tan pronto estamos en un extremo, pues estamos en otro. Y muchas veces incluso en el mismo partido o incluso en el mismo entrenamiento. Te hablo de un 5x5 que me ha encantado, que tal, y el siguiente 5x5 de repente parece que van andando. Entonces es como que, vamos a ver, ni estamos en un punto ni estamos en otro y tenemos que saber leer esa situación de los grises que parece ser que es lo que nos está costando. Claro, los tienes a todas disponibles. ¿Entra Petra en la rotación? Sí, sí, ya Petra entró el otro día en Araski y sigue en ello. Al final es una jugadora que necesitamos el tiempo ahora mismo para que físicamente, no lo escondo, sí que la metí en Araski, pero es que se puede ver que físicamente no, da el nivel ahora mismo de la doble competición. Y poco a poco el hecho de que Petra no haya estado o ahora mismo la vaya a costar más tiempo porque hay menos entrenamiento sin coger ese ritmo, hace que otras que estaban en buena forma, pues se cansen, se lesionen y cada semana hay una menos para entrenar. Veníamos en una semana donde Leo prácticamente no había entrenado y esta semana Mariona ya no ha entrenado para que pueda jugar mañana. Entonces estamos en esa situación que a medida que vamos recuperando jugadoras, otras están cayendo y al final es un puzzle que vamos a tener que ir haciendo porque evidentemente hemos estado sin una jugadora muchísimo tiempo, nos ha pasado factura y ahora lo estamos pagando.